Un miércoles a mediodía y tanta gente acá acompañando esta inauguración, sin duda significa que detrás de este respaldo hoy acá hay un reconocimiento al esfuerzo que hace el club para con sus socios y para con la sociedad general. Hemos escuchado del Presidente un raconto de lo que ha sido cómo llegar a este objetivo cumplido y créanme que es de los programas que el Ministerio de Transporte tiene hace muchos años el programa de convenios sociales y en particular como hombre del interior son de los programas que más quiero. Siempre al Ministerio se lo relaciona con las obras de Gran Porte, caminería, rutas, puentes y son todas importantes. Pero este programa en particular tiene algo que no lo tiene ningún otro y es que justamente acá se encuentra el Estado representado y asociado a instituciones. Por eso es que cuando asumimos el Ministerio hace un par de años atrás tomamos la definición con el Subsecretario, con el Director de Arquitectura de triplicar el monto que tenía este programa para poder llegar a distintas instituciones en todo el territorio nacional. El año pasado firmamos 72 convenios. Este fue uno de ellos. Vino en su momento el Subsecretario a firmarlo porque también hemos tomado la decisión de que no tengan que ir siempre a Montevideo a firmar. Hemos tomado la decisión entre los dos de distribuirnos y venir al interior nosotros a firmar y luego a inaugurar. ¿Por qué? Porque es algo que lo siento como un debe del Estado uruguayo que es muy centralista y todo tiene que suceder en la capital o en el área metropolitana. Y ya que ahora tienen un Ministro de Transporte que es del interior y un Presidente que me ha dicho y me ha dado el aval para que estas cosas sucedan. De alguna manera estamos achicando esa brecha que existía en el Uruguay de que lo primero se hacía siempre en torno al área metropolitana y después lo que sobraba se distribuía en el resto del país. Y esto es lo que está cambiando desde el primer día. No solamente en estos convenios, en la obra pública, ustedes habrán visto que hay un cambio. Estamos llegando a hacer obras que nadie las soñó. Yo recuerdo cuando vine a inaugurar el puente de San Gregorio de Polanco que une con la Paloma de Urano, personas de muchos años llorando me decían, nunca pensé que lo iba a ver, Ministro. Y son las cosas que nos debemos como uruguayos, empezar a reflexionar y a mirar al país de forma diferente. No mirarlo siempre desde la capital hacia el interior. Tenemos que empezar a mirarlo desde el interior hacia la capital. Y es por eso que estamos muy contentos con este trabajo, con todo el equipo del Ministerio. Porque esto no lo hace el Ministro ni el Subsecretario, solo todos son parte. Y están todos convencidos que eso es lo bueno. Bueno, acá está Verónica de convenios en representación de arquitectura que nos sigue a todos lados. Y firmamos 72 el año pasado y este año tenemos 90 que estamos firmando. Y cada uno de esos convenios tiene algo en particular. Pero también tiene algo en común. Y lo que tiene en común es que todos esos convenios detrás de la firma de la comisión directiva, ahí hay un compromiso que asume la institución para hacer las cosas bien. Y me alegra muchísimo que esté sucediendo eso en el Uruguay. Que seamos responsables de lo que firmamos y luego rindamos cuentas y podamos inaugurar todos felices. Ha sido un tiempo récord la construcción de esto. En diciembre se firmó y hoy se está inaugurando. Tienen unas instalaciones divinas. La verdad que lo felicito. Lo felicito porque hay poco en el país con estas condiciones. Acá se ve que hay mucho trabajo. De la actual directiva y de algunos directivos que me presentaron que estuvieron antes. Pero ahí se nota que hay una continuidad de gente que voluntariamente, porque eso se habla poco, los que están en comisiones lo hacen en forma voluntaria, como decía muy bien el presidente, perdiendo horas de su familia para destinarlo a los demás. Y qué más lindo que eso. Y ahí es donde tiene que estar el Estado como socio para que las cosas sucedan. Y no parches. Construir ilusiones y sueños como ustedes lo hicieron les permite hoy estar disfrutando un miércoles, mediodía, un logro más. Sin duda que habrán otros. Tienen que haber definiciones claras del sistema político de decir, sí, este programa vale la pena. Bueno, nosotros estamos convencidos. No precisa que nos convence. Yo en mi pueblo donde vivo, que es un pueblito muy chiquito, allá en Ruta 11, somos muy poquitos. Vivimos 800 personas. Fue donde nací. Un pueblito que se llama Capurro, al lado de la colonia Chepare. Ahí lo poco que teníamos como sociedad es un saloncito comunal que hicimos con un convenio del Ministerio de Transporte en la época de Wilson el Soboñe. Fíjense. Y para nosotros era un sueño tener así una cancheta de fútbol y un salón comunal donde pudiéramos festejar un cumpleaños, donde pudiéramos participar y reunirnos como comunidad. Por eso es que le tengo un cariño enorme y por eso es que cuando le pedimos a la Ministra de Economía, que tiene mucha sensibilidad, de que queríamos triplicar la partida para que esto sucediera, lo entendió, lo comprendió y estamos todos felices. Hoy esto es posible porque están ustedes, los directivos, los socios, los familiares, los amigos, las autoridades que nos acompañan y estamos todos aportando un granito de arena. Esto no es más que el Estado uruguayo le devuelva a la sociedad de forma diferente un dinero para que se logren sueños. Vaya, si es lindo. Y cuando el sueño está relacionado con el deporte, con la actividad física, con la actividad cultural y además este convenio, como todos en el Uruguay, tiene una contraprestación que le pedimos a todos. Cuando el Estado hace una devolución le pedimos una contraprestación. Que más allá del dinero, como bien dijo el Presidente, tiene una contraprestación social. En este caso, si mal no recuerdo, tiene unas 15 horas semanales como obligación para la institución a la orden de instituciones educativas o sociales que tengan que usar este espacio. Creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Lo hacían ustedes. Es simplemente formalizarlo para que si mañana cambia la comisión, sepan que durante 10 años tenemos que darle a otras instituciones que no tienen este confort esas 15 horas. Ganamos todos. Pero acá, los que realmente deben de sentirse orgullosos de lo que son es el Club Oriental por lo que ha hecho, por lo que hizo y por lo que hará.